Jason Martínez logró el fin de semana su octavo título de campeón nacional de tenis de mesa tras conseguir la primera posición en el quinto ranking nacional mayor que organiza la Federación de Este Deporte en nuestro país. Acabamos en el último ranking nacional, se hacen cinco al año, gracias a Dios este año logramos el campeonato obteniendo tres rankings, tres rankings saliendo campeón, el campeón se define de acuerdo a una tabla de acumulado, entonces en esos cinco rankings se va ganando puntos o va restando puntos en caso de perderse sus patrillas y gracias a Dios se cumplió el objetivo que era lo que se quería, que era campeón. Llegando a ocho títulos nacionales en tenis de mesa, mete a Jason Martínez en una selecta lista que tiene este deporte en Costa Rica. Es de mucho orgullo ya que en años anteriores tuvieron dos campeones que obtuvieron muchos años como fue Adolfo Chin que fue veintitantos años, después llegó Alexander Zamora con otros veintitantos años siendo campeón nacional y por ahí ya seguíamos, teníamos más títulos, era Alan Calvo y yo que teníamos siete y ayer que se me dio el octavo, gracias a Dios, ¿verdad? 2025 aparece con una serie de retos para este generaleño. Tratar de obtener otra vez el título y llegar al noveno, desde hace mucho tiempo me he propuesto yo llegar a diez, ¿verdad? Estamos aún más cerca de alcanzarlo y esperemos lograrlo, también vienen torneos internacionales que esperemos obtener un buen resultado, muy probable que el centroamericano mayor sea aquí en Costa Rica, entonces con mayor razón da lo mejor de nosotros. Jason Martínez es uno de los jugadores de tenis de mesa más destacados que tiene nuestro país.